Me levanto a las 5 de la mañana, a salir a laborar y en el horario de ese lapso me paro, me baño, salgo entre 5 y 5 y media, salgo, tomo el taxi y hago mis labores, de 6 a 7 y media es que laboro. De ahí paso por mi hija, la llevo a la escuela y llevo a mi esposa a su trabajo y me vuelvo a incorporar a los labores como a las 9 de la mañana. No, ahorita la verdad pues sí ha estado afectando mucho en cuestión de bloqueos porque realmente te cierran las calles y prácticamente está cerrado todo el centro. Y pues sí afecta mucho porque inclusive la vez pasada tomé a una señora de Plaza Américas hacia el centro y lo que cerraron parte de Jalapeños Ilustres que lo cerraron por completo, que ya ni de ida ni de vuelta, pues con la señora del pasaje se me dice exactamente una hora de la entrada del fraccionamiento al Tejar a Enríquez. Pues realmente yo no sé, ahora sí no sé en qué partes de Jalapa tengan las calles bonitas porque pues realmente este... Es más, la otra vez me tocó una señora que precisamente este estaba hasta sembrando una plantita en un bache. Y pues o sea, yo creo que ya es una burla por parte de la alcaldesa y del gobierno, pues que realmente... O sea, todas las calles están chipotudas, están feas, si no te encuentras en una calle... Bueno, ni tope, son bardas, pues te la encuentras con baches, te las encuentras chipoteadas o cosas así. Realmente pues no, y hay muchas partes donde ni siquiera hay alcantarillas o pasas pisándolas y se te van las llantas del carro. Yo hasta ahorita, gracias a Dios, no me ha pasado nada a mayores. Y este... Pero sí levito mucho el trabajo, por decirlo, si yo salgo a las 5 o 6 de la mañana a trabajar, ya a las 8 o 9 de la noche, a más tardar, yo ya estoy guardando, pero es por lo mismo de la inseguridad que hay en Jalapa. Y realmente, pues sí, la vez pasada me tocó un joven, precisamente ahí por la colonia 2 de abril, y me hizo la parada así, muy nervioso, muy acelerado, le dije, bueno, ¿qué le pasa joven? Dice, lléveme a un hospital, yo, pero ¿qué le pasa? Y pues me mostró la mano, tenía este, la habían macheteado de, por un intento de asalto, bueno, por un asalto, porque le robaron su celular, le quitaron todo, y pues como él me dijo, mira, desgraciadamente, pues nada más traía 20 pesos en mi cartera. Dice, y me pegaron el machetazo por 20 pesos, y por el celular, ¿qué te puede costar el celular? Mil pesos, pero pues ya, y este, pero sí, la verdad, está muy insegura allá en la ciudad, y lo que más tristeza da, es que, este, es que la policía, la misma policía estatal, les dices, y este, y luego hasta ellos muchas veces, pues conocen ya hasta la misma delincuencia. Esa es una y otra, este, pues que haces tu llamado de emergencia, y llegan a los 40 minutos, una hora, cuando ya les dieron tiempo de escapar a todos. Entonces, pues realmente, pues, o sea, no sirve de nada, y la verdad, está muy insegura toda la ciudad, ya no se sabe, ahora sí no se sabe a quién el trabajo, no sabes ni a quién subes, ni a quién bajas, ni con quién estés, este, charlando, a lo mejor estás charlando con alguien muy, este, así peligroso o algo, pero pues no sabes realmente la situación. O sea, ya estoy esperando a trabajar algo más, porque realmente, el taxi, como me lo han dicho muchos, usted, usted vive del taxi, la verdad, hoy en día ya no vive uno del taxi, hoy en día ya nada más va sobreviviendo uno para ir comiendo, para ir, este, ahí, más o menos. Pero, pues realmente, a lo mejor el que vive un poco mejor, pues es el que es dueño y lo maneja, o sea, lo maneje y sea dueño, porque si no, pues realmente, pues sale lo mismo. Gracias. 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 Gracias.